Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinala, Mercy Otañez, Mayoris de Pinoza, Domingo del Pilar, quien les habla, versión malonado, para conversar con el senador Charlie Mariotti, senador de la provincia de Monteplata, miembro del partido de la liberación dominicana y responsable de la octava versión de Expo Monteplata. Bienvenido, comencemos por lo primero, mire cómo anda el horizonte por ahí, usted tiene una actividad que arranca hoy, todo el mundo tiene en la agenda de saber qué es lo que va a hacer frente a la amenaza de Erika, comienza a decirle a los amigos televidentes qué va a pasar en la Expo. Mira, yo creo que definitivamente no hay que precipitarse, Erika hace tiempo que viene, desde hace unos tres días, viene con un comportamiento muy errático, cambia, se va para un lado, se va para el otro lado, se dice que viene por allí, que va por allí. Entonces, yo creo que en esto hay que, en eso pura y simplemente hay que tener, digamos, la suficiente prudencia para entender que no debemos forzar el mingo, ¿verdad? Se habla que alrededor del mediodía se estarían sintiendo lluvias y vientos. Nosotros tenemos un acto inaugural a las seis, ya a lo mejor la tormenta a las cuatro ha pasado y lo que quedan son lluvias y por lo menos una alternativa es inaugurar la actividad. No es al aire libre la inauguración. No, 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 es bajo un techo, ahí mismo en la Feria Ganadera a las seis. Si mantenemos la actividad, vemos el curso de los acontecimientos y hacemos el acto inaugural y en última instancia o en primera instancia se suspenden las, se suspenden, pudieran suspenderse, dependiendo cómo vayan las cosas, las actividades de la noche, que la feria comienza a las seis de la tarde. Eso sí, al aire libre. Y mañana veríamos. ¿Qué tiene el programa para la noche? En la noche hay orquestas al aire libre para aquí. Siempre hay orquestas, desde las siete, ocho en el óvalo se presentan grupos de la provincia, talentos locales y figuras nacionales. Dice la ingeniera Gloria Ceballos que recomienda, cuando hablamos con ella temprano y todo, que todas las actividades al aire libre sean suspendidas por la cantidad de lluvia que se espera en el territorio nacional. Y nosotros estamos en plena disposición de acatar eso, pero ¿por qué hay que desesperarse? Entre el mediodía y las ocho de la noche hay un tiempo. Hay un trecho. Claro, para una provincia, esto, una suspensión conlleva, conlleva pérdidas. Ahora, lógicamente, las ganancias del país, en términos de lluvias, con esta sequía tan prolongada, son por mucho infinitamente mayores. Incluyendo Montemplata. En Montemplata no ha dejado de llover nunca, en Montemplata está lloviendo menos, pero no ha dejado de llover. En Cotuí siempre llueve. Llueve, siempre llueve. En Monseñor, no huel, son las tres provincias que más llueve del país, y la parte de Villa Altagracia, San Cristóbal, que hace frontera con Montemplata, en las estribaciones de la Sierra de Llamasá, que es un ecosistema que compartimos. Pero nosotros no tenemos por qué desesperarnos. Podemos inaugurar, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, asumiendo. Hasta este momento, entonces, lo que quiere decir, se mantiene la convocatoria. En el transcurso del día, quizás, pudiera ofrecer alguna información. La informaremos por aquí mismo, escribiremos, llamaremos, mandaremos a Maribel Contreras de Emisaria a todos los medios. Pero, al final reitero, al final reitero, qué bueno que está lloviendo. Qué bueno que va a llover. Entonces, el presidente va a hacer una inauguración, el presidente está convocado a la inauguración. Mira, hasta ahora, él va. Hasta ahora, nosotros mantenemos de que podemos inaugurar perfectamente, porque no es un ciclón que viene. O sea, de la saona aquí se va a convertir en un huracán. No creemos que sea tan rápido, pero es fuerte. Pero estaremos atentos a los informes. Que se convierte en un huracán ya en plena República Dominicana. El mediodía puede decir. Asumiendo, en el mejor de los casos, que Erika no altere la agenda programada para Expo Monteplata. ¿Cuáles son los principales atractivos de esta octava versión? ¿Y cuántos días va a durar? Tres días, igual que siempre. Nosotros, emprendurismo ahora, estamos promoviendo a toda esa gente que se arriesga, que se arriesga en una aventura comercial, microempresarial, pequeña, mediana. Y muchísima gente que calladamente hacen un trabajo, mantienen sus familias, empujan con vitalidad, con creatividad en la provincia. Queremos resaltar esos valores. Entonces, nosotros este año también estamos haciendo mucho énfasis en el nuevo sabor de la caña, que ya va a su segunda versión. Digo, a su segundo año, después que arrancamos, ya se están sembrando, ya deben ir unas 4 mil tareas de tierras sembradas en la zona de Yavacá, Chirino, Pueblo Nuevo. Se dijo que se iba a sembrar una variedad nueva, ¿verdad? 16 mil. Es una variedad de caña muy productiva, pero básicamente con vocación para panela. Y es muy, muy, propende mucho, ayuda mucho a la producción de mieles y alcoholes a partir del azúcar. Y realmente eso ya arranca, ha habido un retraso con el tema del diseño de la planta, porque es una planta pequeña para 16 mil, 20 mil tareas. Entonces, ya el presidente en cualquier momento debe estar dando el picasso. ¿Bajo qué conceptos se están plantando esas 16 mil tareas? ¿Como propiedad del Estado? ¿El Estado está incentivando que el sector privado lo haga? Pequeños productores. Pequeños productores. Es como un colonizaje. Es una asociación que promovimos nosotros desde nuestra mesa técnica, se llama CAMOPLA, Asociación de Cañicultores de Monteplato. Y el proyecto nació en nuestra mesa técnica hace unos 7 años. Y lo fuimos madurando, trabajándolo en silencio, tranquilitos, hasta que llegó la oportunidad de presentárselo al CEA. ¿Hacia qué mercado va esa producción? Mira, la panela, no hay tradición de panela en la República Dominicana, porque la poca que había se perdió cuando se perdió la raspadura. De hecho, la panela es una raspadura. Sí, claro. Tú la guayas y con eso tú endulzas, te la comes por pedacitos. Pero en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, la panela tiene un mercado extraordinario. Claro. Y en Haití. La panela que llega a Haití viene básicamente de Brasil y de la misma Colombia. Pero ahí tenemos un mercado cautivo en Haití. Y la idea es meter esa panela en el desayuno escolar. Vitaminada, mineralizada, enriquecida, porque es una gran fuente de energía. ¿Y en qué medida toda esa producción azucarera puede ir destinada a la producción de ron, que es una marca país de bastante renombre? Depende, aquí increíblemente, aquí se importa la gran mayoría del alcohol. Increíblemente. Sí. Eso es increíble. Entonces, ahí hay un mercado. Y mira la realidad de alcoholes finos, que de hecho va a estar con nosotros en Expo Monteplata hoy. Y nosotros, la idea es que al final producir mieles, producir mieles. Y lo que se está trabajando es la parte, digamos, de cómo va a operar, qué tipo de alianza público-privada va a manejarlo. Porque no se le puede dejar totalmente al Estado. La idea es porque tú no sabes mañana quién llega al CEA. Aquí no, el principio de continuidad del Estado aquí es prácticamente, prácticamente inexistente. Entonces, nosotros estamos, en eso ya le recomendamos al presidente que trajéramos un técnico experto en desarrollo económico local, en nueva ruralidad, para trabajar esos temas en Monteplata y en algunos lugares. Y por suerte me hizo caso y estamos en eso porque aquí, la clave aquí radica en qué papel tiene el productor, el dueño de la materia prima. Si es un suplidor de materia prima, de materia prima nada más, o es un socio y un aliado del que agrega valor. Senador. Y eso es lo importante. Nuevo sabor de la caña. Debo confesar que recibí unos dulces allá en el periódico ayer que ustedes mandaron. Y la idea de comentarlo no es solo decir lo bueno que estaba. Yo soy un dulcero confeso. Y esos dulces que comí ayer, que probé ayer y que distribuyeron en el personal que ustedes mandaron, no los he visto en ningún supermercado. Y ahí viene el tema del mercado. Por ejemplo, me imagino que esos dulces se están produciendo en la región. Sin embargo, parecería que en el mercado interno, esa producción no tiene salida hacia la estructura de comercio en las ciudades. Evidentemente. Pero fíjate tú, problema principal, falta de asociatividad. ¿Por qué nosotros enviamos esos dulces? A manera de darlos a conocer, ¿verdad? Una forma de promover el producto y promover la feria. Precisamente porque esas son empresas, microempresas, que ya tienen tiempo produciendo dulces y se acercan a nosotros, nosotros nos acercamos a ellos, la gente que trabaja en nuestra mesa técnica, el tema asociatividad, cooperativización. Y cuando fuimos, nos dimos cuenta que eran el potencial que tenían. Pero lógicamente, todas sus deficiencias para fines de comercialización, ¿verdad? Y de masificación de un producto, el de chinolas, tú pruebas ese dulce de chinola y es adictivo. Eso parece que tiene drogas adentro. Sí, sí, una variedad de dulces. Ahí hay un dulce de chinola que es un espectáculo. Pónganse a prueba. ¿Usted no puede hacer un ejemplo? Usted hace un ejemplo. Claro. Esa gente está en el cacique. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, nos acercamos a ellos, vimos la disposición e inmediatamente comenzamos a trabajar con ellos todo lo relativo a cómo fortalecer su tejido social, cómo unirse, cómo, digamos, ceder un poquito cada uno de su individualidad en términos productivos para hacer una fortaleza colectiva, poderosa y la receptividad fue increíble. ¿Qué hicimos inmediatamente? Bueno, aquí cómo encadenamos, cómo generamos más valor. Frutas. Bueno, ahí está el clúster frutícola que se está trabajando. Esta gente encaja en el clúster frutícola, pero también encaja en el clúster lácteo que estamos desarrollando. Tienen una doble vinculación. Si logramos esos encadenamientos productivos, si logramos armar esas cosas de esa manera, hay, lógicamente, una mucho mayor fortaleza. Y la zona produce fruta y produce leche. Si hay un beneficio mutuo y hay vasos comunicantes entre todo el aparato productivo. Senador. Entonces, por eso nos bajamos a promover a esta gente. Ya están prácticamente constituidos y que ellos sirvan de ejemplo para los dulceros de Vallaguana, por ejemplo, con los cuales hemos tenido dificultades. Senador, esos son del cacique. Porque trabajan solo. ¿Por qué a pesar de todo ese potencial que tiene Monteplata? ¿Por qué a pesar de toda su riqueza? ¿Por qué a pesar de todo el potencial, incluso en lo que tiene que ver con el turismo ecológico, con el turismo de montaña, con toda la riqueza que sirve en Monteplata? ¿Por qué a pesar de tener un senador del gobierno, amigo del presidente de la República, que era del anillo, del pequeño anillo, del pequeño grupo que pudiera tener mayores respaldos? ¿Por qué exhibe tantos niveles de desigualdad, de pobreza? ¿Por qué no exhibe mayores niveles de desarrollo, Monteplata? Usted me da una gran oportunidad. Usted tiene una percepción, con todo respeto, parecida a la de mucha gente. Las patologías sociales son comunes a prácticamente todas nuestras comunidades. Desigualdad, pobreza, marginalidad, exclusión, ¿verdad? Sí. Ahora déjeme decirle. Yo lo defino escasez en medio de la abundancia. Patologías sociales, comunes, ¿verdad? Ahora déjeme decirle algo. Mire, en el año 90, Monteplata era la sexta provincia en el ranking de la pobreza. ¿Sexta? Sí. ¿Y ahora? Sexta. En el año 98, Huracán George. Entre el 90 y el 98, el Huracán George. La caña ya había desaparecido, con todos los empleos que se llevó. La piña también. En el 94, el acoso de políticos del territorio, del territorio, el acoso de políticos del territorio. Se llevó la piña. En complicidad con empresarios de Santo Domingo, se llevó la dol. La piña, sí. La dol se llevó de Monteplata casi 200 empleos directos, pero más de 1,600 empleos indirectos. Y esa era la vida de Don Juan, de parte de Sabana Grande Boyá, de Caralinda, en el área de Monteplata, y sobre todo de Don Juan entero. La Elmo, Payabo, hacia arriba, caminando hacia el futuro. Le dio vida a otra provincia. Eso se fue, la dol se fue de la provincia, ¿verdad? No, a Costa Rica. No nos cogieron, levantaron y se fueron. Usted conoce la historia. 98. Llega el huracán George. Y se lleva a Induspalma, Dominicana. Casi 200 y pico de empleos directos y como 1,400, 1,500 temporales indirectos. 98. Pero, ¿qué pasó con el huracán George? Que se llevó todo el cacao de Peralvillo y Amasá. Todo el cacao. Pero, tomó años recuperarlo. ¿Qué provincia resiste eso? Devastaciones consecutivas. 98. 2002 nos entra siendo la segunda provincia más pobre del país. Tercera. Segunda. Primera, el Seibo. Primera, el Seibo. Año 2004. Viene John Gageen y la famosa oficina de los Objetivos del Milenio. Que puso el presidente Fernández. El Seibo como primera provincia más pobre. Monteplata como la segunda. El Seibo arranca, se arranca a trabajar. Monteplata la declaran segundo pueblo del milenio. Pero nunca se materializó nada. ¿De acuerdo? Es una reacción nuestra, precisamente. Después que llegamos en el 6 a la senaduría. La que viendo esa realidad, comienza a provocar cosas. Y es porque hacemos una encuesta y determinamos que la autoestima colectiva andaba en el piso. El desconocimiento, la falta de cohesión territorial, de cohesión social, la dispersión de esfuerzos, la falta de tejido social, la falta de asociatividad. Pero lo habían perdido todo. Abrimos estos espacios. Y en el 2010, volvemos al lugar 6. ¿Y hoy en el 15? Según el censo del 10. Según el censo del 10. En el análisis del CIUBEN, del Sistema Único de Beneficiarios del 11, del 11, estamos en el 8. Yo confío más en el CIUBEN, en las encuestas del CIUBEN, que en el censo del 10, que tuvo muchas dificultades. Porque el CIUBEN va casa por casa. Extrema pobreza. Pobreza extrema. Pobreza absoluta. Etcétera. Pero va casa por casa con gente mejor remunerada, que le pagan a tiempo y que viven haciendo eso. Y unas encuestas mucho más extensas. En el 15 no sabemos todavía porque estamos esperando números. Ahora, ¿qué ha pasado? Usted mide el pobreza. Si usted mide el progreso nada más por carreteras, mallas viales, infraestructuras, que son importantes, usted está en lo correcto y a la vez está en lo incorrecto. Porque es una parte. Porque fíjese usted que en el año 2011, en San Juan asfaltaron prácticamente todas las esquinas. Y sin embargo, en el CIUBEN, en el 11, Monteplata sale 8 y adivine cuál es la 9. San Juan. San Juan de la Maguana. Que Félix Bautista asfaltó casi entera. Le hizo una universidad. Le hizo universidad y le hizo todo. Búsquelo. 11. Sistema único de beneficiarios del programa Solidaridad. Ahora bien, el gobierno ha fallado en materia de infraestructuras en Monteplata. Problemas serios con el agua potable. Eso es verdad. Y la recuperación del bloque con 4200 productores de cacao no vale nada. No vale nada. Eso que hizo Danilo Medina con el bloque cacotalero. Que iba en picada compitiendo con RISEC. Compitiendo con ROY. Compitiendo con MUNED. Compitiendo con Cortés Hermanos. Gente que saca dinero a casi cero costo porque es riqueza acumulada, capital acumulado. Y el bloque cacotalero número 2 con 4200 productores tenía que salir a buscar dinero un 24, un 26. ¿Cómo competían? ¿Y ahora mismo cómo ha sido el repunte gracias a esa iniciativa? Puso a competir el gobierno de Danilo Medina que le dijo al Banco Agrícola préstenles a un 10. Dinero oportuno para pagarle al productor y dinero a un 14% más barato. ¿La piña ha renacido o no ha renacido? Pero se ha manifestado ya el repunte del cacao. Pero claro. ¿En qué proporción? Ese jardín clonal que le financiaron al bloque para renovar plantaciones a futuro. ¿Qué va a significar? Que de 55 libras promedio un agricultor de llamasá que se faje a trabajar y a renovar sus plantaciones. ¿Verdad? ¿Va a producir 150, 200? ¿Va a triplicar o a cuadruplicar su producción? ¿Y dónde dejamos 272 millones que ha prestado Banca Solidaria? 6,300 créditos. Que no necesariamente son 6,300 personas. Porque hay gente que engancha y hasta con un crédito tres veces. Pero fácilmente ahí hay 2,500, 3,000 personas. Pajadas recibiendo préstamos de Banca Solidaria. Entonces, ¿dónde usted deja la red hospitalaria? Que va mejorando increíblemente. Con un hospital de primer nivel. Ahora en el 14 y en el 15. Entonces, si vamos viendo, Dani, lo ha cumplido con Monteplata. ¿Y a nivel de ganadería? ¿Dónde estaba la ganadería de Monteplata? En el suelo. Hoy en día, toda la leche que se consume en el desayuno escolar de la provincia de Monteplata, en la Tandex, ¿ustedes saben quiénes se la producen? La Asociación de Ganaderos de Monteplata. Comenzaron con 5,000 raciones. Hoy en día sirven 150,000. Traigan aquí a Marcos Huedan. Pero, señor senador, usted ha hecho públicamente cierta crítica, aún estando en su gobierno, al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, al que usted ha llamado directamente cuando él está interviniendo en cualquier programa. Y le dice que muy bien, Gonzalo, pero se ha olvidado de Monteplata. O sea, que todo no ha sido color de rosa para su provincia. Claro que no, pero lo estoy diciendo responsablemente. Ahora, fíjese el análisis que he hecho. Yo no... Ahora, mire, le digo una cosa. Coja una almohada y póngase de lado. Póngase en posición fetal. No salga a pelear con la vida. Mujerase. Solamente hablando de sus patologías, de sus debilidades. Resígnese. Entonces, así mismo como un hombre se acuesta a morirse una mujer en una depresión, así son los pueblos también. Ahora, el que quiera decir yo soy pobre, ese es su problema. No, yo digo Monteplata es rica. Y la población lo dice. Monteplata es rica. Sin discurso y dispersa. La gente sabe. Esas patologías sociales, esas excursiones, esas desigualdades han estado ahí siempre. Ahora, el tema es atacarlas. O enfrentarlas. Enfrentarlas o vivir criticándolas. Ahora, es muy fácil. Senador. ¿Por qué no aparece un candidato a senador, un adversario mío en Monteplata? ¿Usted qué tiene? ¿A cuál? Menciónemelo. Yo no he visto un afiche. Senador, mire. Escúchelo, acopado todo. Pero, perdón, antes de pasar a esos otros temas, usted dejó a un lado el tema de la educación. Ha habido cierta mejoría en esa área, en Monteplata. Pero, adivine lo que todo el mundo pregunta. Lo que pregunta EDUCA, lo que pregunta el mismo ministerio. ¿Qué está pasando en Monteplata? En los concursos de oposición vamos bien. En el último de ahora salimos en tercer lugar. Tenemos los mejores estudiantes disfodosos son los nuestros. Ya, Danilo, garantizó la permanencia disfodosa en la provincia de Monteplata. Después, quisiéramos una marcha pacífica. Una marcha pacífica. Ahora, cuando a usted le decían antes Monteplata, la gente decía Puerto Plata. ¿O usted cree que República Dominicana se hizo grande en turismo? ¿Cómo? Diciéndole al mundo, ay, la marginalidad, los barrios, las letrinas. No, no, no. ¿Qué le decía República Dominicana al mundo? República Dominicana. Un tesoro por descubrir. Y, sin embargo, estamos viviendo prácticamente del turismo. Tú hablabas del ecoturismo. Claro, aquí no hay una política pública. En eso todos los gobiernos han sido irresponsables. Y nosotros hemos reclamado al presidente y al ministro y a todos los ministros de turismo la existencia, el comenzar a ilvanar una política pública clara. Porque aquí tienen vocación ecoturística más de 24 provincias, más que las 14 que tienen playas. Y de las 14 que tienen playas, hay como 7 que también tienen vocación ecoturística y las que no tienen playas. Democraticemos el dólar. Ahora, Monteplata es una provincia con vocación de futuro. Que se levanta de sus miserias. A propósito de ese potencial. Eso es lo importante. Usted debería ayudar a sus vecinos para que cojan esa misma fuerza. A propósito de ese potencial. Que hablen ellos de pobreza. Siendo la provincia de Monteplata, pudiera decirse la provincia del agua. Sin lugar a dudas. ¿Por qué tienen tanta escasez en el sistema de agua? Nosotros consumimos el 30-35% de nuestra propia agua. El otro 60% no sabemos para dónde se va. Pero hasta en eso hemos mejorado. En Monteplata hay muchos minisistemas de agua potable. Monteplata está electrificada, que se me olvidó decirte esto. Monteplata está electrificada casi en un 98%. Pantoita se puso en estos días. Y creo que falta Teofilín y Los Arroyos. Faltan como 3 o 4 comunidades por electricidad en Monteplata. Eso es importante. Adivina cuál es el programa piloto del PAE. Entonces nosotros tenemos, eso está en la agenda pendiente. Carreteras, agua potable y seguir trabajando la generación de ingresos. Y seguir trabajando la agenda ecoturística. Que después de 7 años ya nos vamos. Después de 7 años. Después de 7 años. Nos vamos con la escuela ahora. Después de 7 años. Porque tú crees que es fácil bregar hasta que uno brega hasta con la propia gente. Es a veces hasta en contra de la misma gente cuando se habla de asociación. Lo bueno de conversar con gente. 7 años y ahora que vamos a lanzar las 3 rutas ecoturísticas. Por eso es que dice que no tiene, que tiene el plenario. Lo bueno es que hablar con usted, que usted sabe de televisión. Exacto. Y de eso se trata, de trabajar. Y además que la gente sepa que uno pregunte y él responde. Para que no digan que en las redes de ahorita le dio una peleleña. No, no, no. Pero tú me diste una oportunidad de oro. Porque ese es el discurso de la oposición. Hay que Monteplata tiene muchas necesidades. Búscame una que no tenga. Pero toda la comunidad tiene una necesidad. Búscame una que no tenga. El senador, tenemos que despedirnos reiterando el llamado a la convocatoria para Expo Monteplata. Que se inaugura, de hecho, en esta tarde a las 5. Si Dios quiere. Y reiterando nuestros medios. Y a la disposición para cualquier otra información con relación al desarrollo de la agenda. Fruto del paso de la tormenta, Erika. Así, señoras y señores, despedimos a Charlie Mariotti, quien es senador por la provincia Monteplata del Partido de la Liberación Dominicana. Igualmente, mis compañeros y yo nos estamos despidiendo de ustedes. Y mantengan la sintonía para cualquier información que estaremos brindando para todos ustedes acerca de este fenómeno meteorológico. Así que mantengan la sintonía y nos vemos mañana en una próxima entrega de Matinano. ¡Suscríbete al canal!